Dale más duro, como hombre. No es bueno que un muchacho esté solo. Le hace falta una mujer que le dé sentido a su vida. Y que le dé chamacos. Yo quiero a Lupita, Nico. Te lo juro. Ella también te quiere. No la dejes esperando. Mi papá decía que no hay mañana. Y ya ves que tenía razón. Además, si te quiere con una flor tiene, ¿no? Ahora más que nunca necesitamos tigres. Entre más tigres, más peleas. Y entre más peleas, más truenos y lluvia para nuestra tierra. Gracias. 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 Gracias.